Música Buscándome la vida, en pleno Madrid Con una mancha, vendiéndote deje Hoy hace sol, tendrá mucha gente Tendrán en el rastro, con la cara de asco Escafe del país, para poder vivir Ver a mi familia, seré feliz Tiene la paz más cabrón, tengo que correr Un día perdido, no puedo comer Estoy buscando un sitio, donde dormir Hace mucho frío, no puedo reír Voy a hacer sol, tendrá mucha gente Tender en el rastro, con la cara de asco Ya no aguanto más, estoy más que arco No soy como los demás, y nadie me hace caso Soy una mancha sin su saciedad, un puto negro que sucio sin temas No tengo donde dormir No tengo donde dormir, me tienen que escupir Tiene la paz más, tengo que correr Tiene la paz más, tengo que correr Un día perdido, no podré comer Tiene la paz más, tengo que correr 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 Tiene la paz más, tengo que correr